El corazón, luz de la alborada, luz de la alborada, casta palomba, calma la pena del corazón, del corazón, y del que sufre a toda hora, Madre y Señora. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. profunda y bella contigo. Que en el mundo no nos entretengamos, que en el mundo sirvamos como humildes siervos, como humildes trabajadores de esta viña inmensa llamada humanidad en la cual nos has plantado para que demos fruto y fruto en abundancia. No permitas que hundamos nuestras raíces en tierra seca, simplemente entreteniéndonos con las veleidades y los placeres del mundo sin poder producir un fruto que genere alegría y gozo en quienes caminan con nosotros. Que la importancia no se nos vea porque mandamos, doblegamos y sometemos. Que la importancia se vea porque somos servidores todos, porque somos todos manos abiertas, manos tendidas para levantar, para consolar, para aliviar las penas de otros. Servir es el arte de seguir mostrando tu rostro Señor. Amén. Dreams 15. Dreams 15. Dreams 15. Videos 20. bits 17. Los shrutos. Nora 3 walkman. Omnipotente y a su Hijo el Redentor, ya de ambos procedente el Espíritu de Amor. Omnipotente y a su Hijo el Redentor, ya de ambos procedente el Espíritu de Amor. Oremos, oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados siempre con el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea jefe, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.